Muy buenas gente, espero que estén muy bien. En esta oportunidad les voy a presentar los mangas que llegaron importados de Argentina, de la editorial Ibrea. Arranquemos con este tomo especial de Death Note, la guía para leer Death Note, que llega con la caja para coleccionar todos los tomos. Como por ejemplo este de aquí, de Death Note Short Stories, historias que complementan la saga. Además, tenemos también el tomito número uno, por supuesto. Y otro infaltable, en las colecciones de todos, tenemos Dragon Ball Super, y un spin-off de Dragon Ball Super Heroes, Dark Demon Realm Mission, otro show en infaltable, One Piece, también el número uno, al igual que Full Metal Alchemist, también muy recomendable. My Hero Academia, Chainsaw Man, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, tomito número uno. También tenemos el tomito número doce, que le da inicio al arco del herrero, de la vía de los herreros. Y también tenemos este especial, Demon Slayer, Stories of Water and Flame, historias de la flama y el agua. Además tenemos Black Clover, tomito número uno. Hunter x Hunter, Spy x Family, les gusta la acción y la comedia. Tenemos Sakamoto de Ace, un formato similar, al igual que Mashley, Muscles Magic. A los fanáticos del fútbol, tenemos Blue Lock, tomito número uno. Una gran historia con Koenokatachi, muy bueno. Y The Promise Neverland, el manga no decepciona, buenísimo. Continuamos con Chojin X, el mismo autor de Tokyo Ghoul, Suishida. Tenemos también otro Spokou, muy gracioso, Grand Blue, en el caso de buceo. Y un clasicaso, Neon Genesis Evangelion. También tenemos Little Witch Academia, del maestro Jujito, Jio. La edición deluxe de Sakura Card Captor. Ya les creíste en las peleas, tenemos Kenan Ashura, tomo número uno. Continuando con Inyozano, tenemos La Ciudad de la Luz, buena historia. El maestro Oku, las Hiroi no Yashiki. De Inyozano, El Fin del Mundo y Antes del Amanecer. Oshinoko, también muy buena historia. Ranking of Kings, que llega con su postal. Más tomitos de Inyozano, en un clásico, Oyasumi Pum Pum. El Gran Kurumada, tenemos Sanseya, Next Dimension, tomo número uno. Más shonen de peleas, Shubumatsu no Valkyrie. Y el clásico de Ishida, Tokio Goal. Continuamos acá con algunos Spocoms, un clásico de Captain Tsubasa, tomo uno. También está disponible el tomito número diez. Y Slam Dunk, también un clásico de el básquet. Mob Psycho Sien, One. Clásico de nuestro Goku, Gantz. Comisión especial. Yoyos, el Gran Araki. Y tenemos más tomitos de Inyozano, La Chica a la Orilla del Mar. Tomos especiales, Bleach Remix, tomo número uno. Estos ya son más grandes. También tenemos Usumaki, del Gran Junjiito. El Maestro Inyozano. Hearth Remix, el recopilatorio de un solo tomo. El tomo número uno de Puro Onikenshin, un clásico muy bueno. Paki the Grappler, Paki the Grappler, que les gustó la serie, pueden leer el manga. Black Paradox, también un recopilatorio de un tomo. Al igual que Fragmentos del Horror, ambos de Junji Ito. El Maestro Inyozano. Histórias Cortas. Meidinavis, también muy recomendable, el tomo número uno. Reiraku, de Inyozano. El clásico de Sanseya, de Kurumada. Y terminamos con Solanin, de Inyozano, que es un tomazo recopilatorio muy recomendable. Bueno, estos son todos los tomos que están disponibles para la venta directa. Aparte, tenemos dos pedidos que vamos a estar comunicándonos con todas las personas que los hicieron para entregarlos lo antes posible. Como siempre, ya saben de aquí, todos los productos se van directamente a las vitrinas. Cuando gusten, pueden visitarnos. Nos encuentran en la calle Octavio Úñez Najar, 126 Tienda, 106 Primer Piso, Centro Comercial El Conquistador. También nos ubican en todas las redes sociales como La Torre de los Cómics. Y si desean, pueden comunicarse escribiéndome por WhatsApp al 959-756-095. Muchísimas gracias por haber visto este video. Hasta la próxima.